... Despenalizar el consumo de drogas. Esta propuesta ya no viene solo de grupos pro cannabis o de liberales, sino de la mismísima OEA. Esta mañana su secretario general, José Miguel Insulza, presentó en Chile esta idea porque a juicio del organismo, una política antidrogas efectiva debe tratar de dar tratamiento médico a los consumidores, más que perseguirlos penalmente. Esta idea abrió una vez más el debate en Chile por la aplicación de la ley 20.000. Este es uno de los himnos que el psiquiatra Milton Flores canta para su trabajo espiritual. Es parte de la consagración que hicieron a la marihuana Santa María, como también le llaman. Fue en su parcela de Paine, donde Milton cultivó la planta. Estuvo dispuesto a ir a la cárcel si la justicia sí lo decidía. Todo por abrir el debate público sobre su uso. Con la cannabis, asegura, se llega a un estado espiritual. Hay algunas medicinas naturales que facilitan la expansión de la percepción y de la conciencia, como, por ejemplo, la cannabis. Fue declarado culpable por cultivo de marihuana. Tres meses después, la Corte Suprema anuló la condena porque el fallo debió valorar los testimonios de la defensa. El 22 de julio comenzará un nuevo juicio. Son argumentos que deben ser atendidos por los tribunales horarios o penales. O sea, hay un cambio de modelo. O sea, hay un prestarle atención a las demandas que brotan desde el espíritu. Un debate que también se reabrió con la detención de Manuel Lagos. La marihuana y las drogas en general, según un informe de la Organización de Estados Americanos, son asumidas como un problema en nuestro hemisferio. El secretario general de la OEA dictó una conferencia en la sede de la Cepal, en la que se analiza las políticas para combatir la droga. La organización sugiere no penalizar el consumo. Despenalizar no significa no tratar. Despenalizar significa dar un tratamiento distinto al drogadicto de aquel que se le da a un criminal común. En Chile, el consumo de marihuana está despenalizado, pero no su cultivo. La ley 20.000 lo permite solo con autorización del SAC. Para la directora de senda, si se quiere avanzar en una revisión de la ley, primero se debe conocer como cuerpo jurídico. Separar si la ley en sí tiene contradicciones que son necesarias modificar, o si la implementación, insisto, o la aplicación, la administración de la ley por parte de los jueces u otros organismos públicos que están a cargo de hacer esto, es lo que está teniendo ciertas falencias. Solo en la práctica y no en la ley, en Bélgica se consideran hasta 3 gramos y una planta como consumo personal. En Holanda, en los cafés, se venden por persona 5 gramos al día. En Portugal, lo máximo son 10 dosis, no más de 10 gramos. Es absurdo que en Chile, que es el país que tiene los niveles de consumo más altos de Latinoamérica, al final se terminen aplicando políticas que en vez de disminuir ese consumo, van a aumentar. Para la OEA, el tratamiento y la rehabilitación son claves para combatir la droga y sus efectos, como violencia, tráfico, corrupción y problemas de salud. De los 34 países miembros, solo 18 informaron sobre las condiciones médicas de tratamientos a adicciones. Pocas horas duró la paralización de las obras de construcción del mall Plaza de Gaña en la comuna de La Reina, ello a pesar de las quejas de los vecinos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que se trabaja fuera de los horarios permitidos, que la construcción ha generado cortes eléctricos y que en las madrugadas, la música de las camionetas despierta a todo el barrio.